Estamos trayendo a Pehuajó este gran músico pehuajense, Osmar Héctor Madero. Presencia de familiares directos que nos están acompañando en el día de hoy y que gracias a ellos y las gestiones realizadas en la ciudad de Buenos Aires se pudo concretar esto que Pehuajó tanto deseaba. Están presentes Marta Beatriz y Jorge Luis, hijos de Isolina Delia Maderna y Luis Landi. Susana Beatriz, hija de Dorina Maderna, Manuel Salada. Están presentes María Elena, Osmar Héctor, hijos de Ángel Francisco Maderna y Elena Lepera. Está también María Laura Álvarez, una sobrina y nieta del músico pehuajense. Sin duda se ha trabajado mucho y a muchos hay que agradecerles para poder haber concretado este anhelo. En primer término, agradecer, como decía, a los familiares que realizaron sus gestiones en la capital federal ante Sadae y ante el cementerio de la Chacarista para poder retirar las cenizas. En nuestro medio, el apoyo del señor Intendente Municipal, don Pablo Javier Zurro, a quien también está presente y le agradecemos todo el apoyo. Las distintas secretarías, como la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Cultura y todos quienes de alguna manera han colaborado. También a la señora responsable del área del cementerio, quien también ha colaborado muchísimo para poder concretar esto. Julio Santaratolea, Eloísio. A las palabras que ha expresado Eduardo, bueno, poco se ha agregado, ¿no es cierto? El agradecimiento de que sí a todos los que de alguna forma han logrado, sí, a todos los que nos han dado el apoyo para poder realizar esto que hace años, que estaba en la mente de mucha gente, la mejor vida no está. Yo soy un amigo de nosotros, que pienso que es poder algún día tener los recursos de mi alma. Con el apoyo económico y sentimental del señor Intendente, que es lo que no está en la mente del departamento, pues no hemos logrado que Osmar hoy estén. Yo desde mi vida, si no me parece mal, depositar, descubrir el mausoleo que se ha realizado en el lugar donde va a ser después del departamento. Después le vamos a ver. A ver, ¿cómo lo vamos? Gracias. 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 Si me permiten, les voy a leer. Y así, ingresa como locutor y animador y a la vez ejecutante del piano, en Radio Gil primero y luego el Fonor. Estas cenizas jamás se las llevarán bien, porque espero tener eso al dominio, ¿verdad? También, les tengo un toleo, junto con integrantes de la Academia del Sánchez. Gracias. 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 Juan Carlos, todos presentes, agradeciendo a los familiares, un abrazo grande. Y esto es un verso que se hizo ya un tiempo, en el año 51, la profesora que fue de Osmar, Leonil de Luguenas de Escona, nos fue a dar clase y muy emocionada y triste y sollozando, nos dijo de la muerte de Osmarcito y que Osmarcito, las virtudes que tenía en el piano. Bueno, y a raíz de eso yo hice un verso simple, pero con mucho sentimiento, dedicado como un homenaje a Osmar y a Leonil de Luguenas de Escona. Hay un compañero amigo de Colegio que también recuerda que es Alberto Torrayardona, que está presente. Y el verso dice así. Un ángel muy bello se vino del cielo, deteniendo el vuelo aquí en Pehuajó, escuchando a un niño sentado en un teclado y junto a ese niño aquí se quedó. Osmar era el niño y ese ángel bueno en sus dos manitos sus alas plegó para que volaran sobre aquel teclado y mil melodías en su corazón. El niño y el ángel no se separaron, rieron y jugaron, el niño creció. Y el ángel fue el genio que a Osmar Maderna inspiró en su música que al piano volcó. Sus primeros sueños en un viejo armonio, junto con su padre Pehuajó escuchó, después Vitafón en su primera orquesta y ilumina el ángel en su inspiración. Junto a sus amigos Rollero, Chipola, Corte, Adolfo, Arriba, Buenos Aires, vio el tango argentino vestirse de gala con las fantasías que el astro escribió. Un día Dios lo llama a tocar al cielo, junto con el ángel que lo acompañó. Concierto en la luna y lluvia de estrellas, brilló el firmamento y allí se quedó. Seguís en tu pueblo, que nunca se olvida, que un día recorriste sus calles también, con el mismo amor como se quiere a un hijo, te buscamos siempre con hondo querer. También Lucho Ervin escribió unas letras hace muy poquitos días y me los cercó y dice así Osmar, otro astro brilla en el cielo sobre una lluvia de estrellas. Mira una luna muy bella al escuchar tu concierto. Rayos, truenos, sopla el viento, mil escalas en azul. Al firmamento su luz da una pequeña estrellita. El astro llega a la zeta reviviendo un cuento azul. Naciendo la cruz del sur a la noche que te juistes. Juan Carlos Lucho Ervin. Un vecino pehuajense, fallecido ya hace algunos años, pero un familiar nos acercó. Estas palabras también que escribió cuando fallecía trágicamente Osmar. Se lo voy a leer. Dice así. Tarde limpia azul cielo. Es el 28 de abril. Sereno, raudo, viril. Parte un avión, deja el suelo. Y allá arriba en pleno vuelo, colosal ave moderna, parece buscar la eterna serenidad de la gloria. Así empezará la historia del genial Osmar Maderna. Si existe en verdad destino es bien ingrato, por cierto. Porque Osmar Maderna ha muerto en mitad de su camino. Quizás lo llevó su signo junto a la gloria paterna, que de la mansión eterna junto a sí lo requería. Más la verdad cruel e impía, a esta murió Maderna, siempre en pos de cosas bellas su partida prematura, lo habrá llevado a la altura para hablar con las estrellas o a contarle sus querellas a la luna sempiterna. Porque su ausencia consterna a quien lo vio y conoció. ¡Qué triste está Pehuajó! ¡Qué lejos está Maderna! ¡Qué feliz se sentía todo aquel que había nacido en este suelo querido, que era su humilde alegría de sus arpegios! ¡Su armonía brillará por siempre eterna! ¡Y su música moderna, fina y leve como un tul en escalas en azul dirá! ¡No ha muerto, Maderna! ¡Luis María Coroza! Aprovechando esta oportunidad, la Academia del Tango también, quiero homenajear a nuestros músicos pehuajenses, depositando una ofrenda plural al pie del movimiento. ¡Gracias!